Hola a todos, volvemos con un nuevo capítulo de los 7 pecados capitales, el día de hoy el capítulo 197 titulado Respuestas, sin más preámbulos comenzamos. Iniciamos en un día común y corriente para Hauser, quien extrañamente se parece muchísimo a Meliodas en el cartel de Sebuska, muy apenas logra levantarse por la flojera y tras una leve plática con sus padres, deja su hogar solo para ser testigo que la ciudad y el castillo han sido reconstruidos. Mientras tanto, en la habitación de Merlin, vemos como Escanor le está dando un masaje de talla a Merlin, mientras esta se está dando un baño de tina. Merlin aprovecha para explicarle a Meliodas, Van y Elizabeth que logró reconstruir los edificios y que aunque la forma está de regreso, no le es posible regresarle la vida a aquellos que ya la perdieron, y que tampoco puede aminorar el dolor de aquellos que perdieron a un ser querido. Aun así, nos alienta a que discuten un poco del cese al juego. Cambian rápido de tema de conversación, mientras Van le dice a Meliodas que lo estuvo esperando para festejar. Se disculpa, porque sabe que no sabía que clase de cara poner ante una situación de resurrección, a lo que Meliodas le comenta que no se apure. Van comienza a burlarse de su capitán, quien no lo toma muy bien y termina estrellándolo en la pared de un solo golpe. Obviamente, debido a que sabe su habilidad de regeneración. El León Escanor comenta que sólo un pecado conoce lo que se siente ser otro pecado, a lo que Merlin acierta. Cambiamos de escena y esta vez estamos en el castillo, donde los caballeros santos se reúnen para tratar quién será el nuevo capitán. De entre todos los posibles candidatos, eligen a Hauser como el nuevo capitán, quien además de sorprendido, es arremetido por una serie de bromas de sus compañeros al no creerlo competente por el cargo. Las bromas aparte, todos están contentos y dispuestos a servirle como es debido, y Hauser indica que él dará todo de sí mismo para no deshonrar el cargo. Cambiamos nuevamente de escena y esta vez nos dirigimos a las mazmorras del castillo, donde se está liberando a Gothel, de su celda por orden de Merlin y el rey. Gothel al ser liberado, dice dos frases, que él es el pecado de la lujuria y el mandamiento del desinterés. Por último hacemos una transición hacia el bosque de las hadas, en donde King se encuentra tratando de resucitar el árbol majestuoso de su reino. Sin ningún avance, pero de repente una despistada Diane salta al lago, donde se encuentra King, solo para darse cuenta que ambos están desnudos y sin saber que decir. Con ello termina el capitulo de hoy, pero continuamos con las teorías. Nuestro primer descubrimiento será que le pasará a la gente que ha liberado a Gothel, debido a que es posible que active su mandamiento ante ellos y así pueda escapar de los siete pecados. Por otro lado, Diane y King, posiblemente tras un malentendido, logran recuperar la memoria de Diane y tras ellos serán atacados por los diez mandamientos, principalmente por dolor y goloxina. Bueno, pues hasta aquí las teorías, si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta, compartir y si aún no lo has hecho, suscribirte para que el canal siga creciendo. También, te invitamos a que participes en la selección de la miniatura del siguiente video. Solo escribe el nombre del personaje que desees que aparezca, se dará preferencia a aquellos que no hayan aparecido con anterioridad. Suerte y hasta luego.